Hola Egon, ¿cómo están? Bienvenidos al Tip de la Semana y ya para acabar con este tema de las máscaras de luz LED y de la terapia de la luz roja, que al final del día es lo mismo, les quise comparar gracias a un comentario que me hizo uno de ustedes, me dio la idea de cuál es la diferencia entre la máscara número uno que hay en el mercado, que es la Omni Lux, que es la que yo tenía, y la que acabo de comprar ahorita, que es el Celuma, el Celuma Eye Pro. Entonces vamos a compararlos, ahí les va. La primera diferencia que hay, Egon, es que Celuma tiene la patente que les había mencionado en el video de mantener su forma. ¿Y qué significa esto? Pues literal que tú la pones en S para tratar cara, cuello y escote y así se va a quedar, o sea, mantiene su forma. Si yo la pongo así, va a mantener su forma. Todos los dispositivos, puede ser que sean flexibles, los de Omni Lux, por ejemplo, son flexibles, pero no mantienen su forma. Entonces los tienes que estar ahí deteniendo, como le hacía yo, como les enseñé en el cuello y justo por estar utilizando la máscara en otro lugar donde no se veía. Digo, y aparte que la estaba como que estrangulando ahí en mi cuello para que estuviera bien pegada, pudiera la acabar descomponiendo. Entonces, conclusión, la Celuma la puedes utilizar en todo el cuerpo y la Omni Lux no. La segunda diferencia que hay es que los aparatos de Celuma manejan tres modos de terapia en el mismo dispositivo. Uno es para el antienvejecimiento, el otro es para el acné y el tercero es para el dolor. Mientras que la Omni Lux solamente trabaja el modo antienvejecimiento. Acaban de sacar ahorita otra máscara, pero literal es aparte, la tienes que comprar aparte, ¿qué gachos? Para el acné. Además, el nuevo aparato de Celuma Restore acaba de ser aclarado por la FDA para la restauración del pelo. Mientras que la Omni Lux no tiene esa tecnología. Lo que sí es que, ¿qué significa restauración del pelo? Es que mientras haya folículo, te va a ayudar a que te crezca el pelo perfectamente bien. Pero si ya no hay folículo, ya no hay forma alguna que te crezca el pelo. Entonces, también para que eso quede bien claro, ¿no? No es como que estés pelón y te va a volver a salir así todo el pelo. No, pero si hay folículo, sí lo puedes rescatar. Otra cosa muy importante es que la Omni Lux te vende una mascarilla hidratante que dice que mejora los resultados si la utilizas junto con la máscara. Pero toda la ciencia que se ha hecho de la terapia de la luz roja, digamos, toda, toda, en toda la historia de la humanidad, siempre se ha hecho en piel seca, limpia. De hecho, cualquier serum o crema que te pusieras hasta de cuenta al utilizar la máscara actuaría como barrera entre la luz y la piel y va a disminuir la absorción de luz, que sabemos que es súper importante. Entonces, hasta ahorita, no hay nada, nada que se haya encontrado que te puedas poner en la piel para utilizarse al momento que estás haciendo tu terapia de luz. Nada. Entonces, la tienes que utilizar con la piel completamente limpia y seca. Y, pues, otra diferencia si comparamos también, pues, son los precios, ¿verdad? A mí la Celuma me costó $1,600 dólares y la máscara de la Omni Lux se vende por $400 dólares. Pero si comparamos realmente cuánto me cuesta lo equivalente a mi Celuma Eye Pro, pues tendría que ser la máscara de luz roja de la Omni Lux más la máscara de luz azul más el accesorio para ponértelo en el cuello. Y si sumamos esos tres, me da $1,200 dólares comparado con los $1,600 dólares del Celuma. Pero acuérdense que el Celuma sigue ofreciendo una tercera terapia, que es la que te ayuda con los dolores musculares, articulares, la que desinflama, la que ayuda con la cicatrización, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, por lo que yo escogí Celuma, es porque tiene todas las modalidades en un solo dispositivo y aparte lo puedes utilizar en todo el cuerpo. Creo que esa es la mayor ventaja. Estas son las mayores diferencias que hay entre estos dos aparatos. Y, pues, ya ustedes decidirán cuál es la que les gusta más. Espero que les haya gustado y servido este video. De ser así, por favor, denle like. Me encantaría que se suscribieran a mi canal. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. Chau.